Mami cuando te veo pasar Se alteran mis sentidos Me imagino yo una noche pasar Cantándote al oído Y es que yo sé que tú eres un poco timida Pero no me aguanto las ganas de llegar a la intimidad Contigo ma, contigo ma Y si tú y yo nos encontramos en mi cama de casualidad Baby vámonos de aquí Yo sé que tú quieres venir Quiero tenerte yo a solas Tocar tu cuerpo varias horas Baby vámonos de aquí Yo sé que tú quieres venir Quiero tenerte yo a solas Tocar tu cuerpo varias horas Me cautiva tu cabello rubio como Tinkerbell Diz que mujer Me fascina que se temor que lo tomen sin contenerlo No me aguanto las ganas de tenerte cerca y hacer Lo convencí No fui en mi apartamento Después de eso ya sabes que sucedió Un poco timida en la situación Luego me pide que hacha esa perda y se relajó Me dice apagar las luces Deja que la conexión entre los dos resaltes Aunque algo me dice que se aproximan inundaciones por tu parte Nos vamos a un hogar aparte La toco y empiezo a mojarse No quiero alejarse Me dice que sí Que no parece que quiere quedarse Que quiere quedarse Baby vámonos de aquí Yo sé que tú quieres venir Quiero tenerte yo a solas Tocar tu cuerpo varias horas Baby vámonos de aquí Yo sé que tú quieres venir Quiero tenerte yo a solas Tocar tu cuerpo varias horas Tu cuerpo me pide que vaya Y cuando estoy contigo dice que venga Me dice que venga y que no me detenga Que puede que a mí me convenga Esta es la perfecta ocasión Cámara, acción, que empiece la sección Son manifestos, no protestas Quiero hacértelo hasta que ya que es el último nivel Que nunca se ha hecho y ni lo pienso Sé que quiere Si yo quiero no hay tiempo ni pa' la siesta Me encantan las mujeres Como tú que te entero en cesta Con tu movimiento lento Ese tipo te toma asiento Lo hacemos en cualquier lugar En cualquier momento Sin seguridad, en la intimidad Sin seguridad lo hacemos sin piedad Me dice que no pare Que se lo sigo haciendo La sigo seduciendo Mientras me araña siento que no estoy viniendo Mami, cuando te veo pasar Se alteran mis sentidos Imagino yo una noche pasar Cantándote al oído Y es que yo sé que tú eres un poco timida Pero no me aguanto las ganas de llegar a la intimidad Contigo ma, contigo ma Y si tú y yo nos encontramos en mi cama de casualidad Y yo soy Deucer ¿Tú quieres beber? Manu Producer Sammy Mi chica de novela Deja tu timidez y Atrévete con capela The Golden Blood Baby, vámonos de aquí Yo sé que tú quieres venir Quiero tenerte yo a solas Tocar tu cuerpo varias horas Baby, vámonos de aquí Yo sé que tú quieres venir Quiero tenerte yo a solas Tocar tu cuerpo varias horas Tocar tu cuerpo varias horas Tocar tu cuerpo varias horas También se los amos Tocar tu cuerpo varias horas